Ya, ahí ya nos quedamos realizando esta práctica. Ejercicio 4, nos quedamos. Ejercicio 4. Ejercicio 4 del arquitectónico. Ejercicio 4, que era determinar por extensión el conjunto C y dar como respuesta el número de elementos que tiene este conjunto. Eran los números cuadrados perfectos. Los cuadrados perfectos. Entonces, los cuadrados perfectos, ya sabéis. Los cuadrados perfectos. Sería así, ¿no? Conjunto C. Conjunto C. Ahora por extensión, ¿no? Son todos los cuadrados. Un profe cuadrado perfecto, ese que es el 2 al cuadrado, 3 a la tercia, ¿sí? Ajá. No, sería 1 al cuadrado, que es 1. No, 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 3 al cuadrado, 4. Eso, ¿no? 2 al cuadrado, que es 4. 3 al cuadrado, que es 9. 16. 4 al cuadrado, que es 16. 5 al cuadrado, que es 25. 36. 6 al cuadrado, que es 36. 7 al cuadrado, que es 49. 8 al cuadrado, que es 64. 64. Ajá. Y 9 al cuadrado, que es 81. 81. Y a 10 no alcanza, porque es menor que 5. ¿Entonces qué es? Estos son los elementos. La de... No, entonces hay que contar. El cardinal de C. O sea, ¿cuántos elementos tiene el conjunto C? ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La respuesta sería... La D, por eso. Ajá. Sería la D. Sí. Entonces bajamos. Ya se hizo 5. 5 y 6. ¿Verdad? Sí. Sí. 5 y 6. Dice determina por extensión este conjunto A y da como respuesta, da como respuesta, da como respuesta. Tiene que dar como respuesta a estos números, ¿no? Ya como respuesta a la suma de sus elementos. Entonces es fácil, ¿no? Entonces primero, ¿Qué elementos? 2, está formado, entonces el conjunto A está formado por todos los X cubo, menos X, tal que estos valores son menores que 4 y tienen que pertenecer a los números naturales. Entonces sería solamente, habría dos, tres valores. El 0, el 1, a los tres valores. Y el 3, y el 3. Estos valores cumplirían, ¿no? Números menores que 4 que pertenezcan al conjunto de los números naturales. 30. 30 debe ser, ¿no? Vamos a ver. Vamos a... Ahora, ¿Qué otro paso se decía? Teníamos que evaluar, ¿no? Evaluar. O sea, donde vemos X, colocamos 0. Sería 0. 0 menos 0 es 0. Donde vemos 1, sería 1 menos 1. También es 0. Luego cuando fuese 2, 2 al cubo es 8. 8 menos 2 es 6. 6. Luego tenemos 3 al cubo. 3 al cubo sería 27. Y 27 menos 3 sería 24. Ahora me piden hallar la suma de estos elementos. Entonces la suma de estos elementos sería 30. ¿No? Entonces la suma de estos elementos sería 30. Se daría 0, 6, 24. Y si me dicen el cardinal de A, ¿Cuál sería? Si me dicen el cardinal de A, ¿Cuál sería? Si me preguntan el cardinal de A, ¿Cuál sería la respuesta? ¿La Isabel? O sea que caen en lo más fácil. ¿Cuál es el cardinal del conjunto A? ¿El cardinal qué es, profe? ¿El cardinal qué es? Este, el N de A. ¿Cuál sería? O sea los elementos que tiene el cardinal de A. ¿Elementos? ¿Cuántos elementos tiene el cardinal de A? ¿Cuatro? ¿Cuatro? No. ¿Cuatro. ¿Cuántos elementos? Tres, porque no se considera las repeticiones. ¿El cero? No. Las repeticiones no se consideran. Ah, ya, ya. Solamente hay tres elementos. Ahora, si P es un conjunto nulo y Q es un conjunto sin verón, calcula este valor. Ahora, un conjunto nulo, ¿Cuántos elementos tiene? Acá me están pidiendo esto, ¿no? No tiene nada. Tiene N de P. O cardinal de P. Más el cardinal de Q. De Q. Todo. De uno. Todo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, el cardinal de P. O sea, ¿Cuánto sería? Cero. Porque el conjunto nulo no tiene elementos, ¿no? El conjunto nulo se representa así. Por ejemplo, A. Y los paréntesis así. Sin ningún elemento, nada. Así nomás. Echale uno. Ajá. Ese es el conjunto nulo. O también se representa así. A igual. Ese es el conjunto nulo. O también se representa. Pero ya no lleva ya. Esa es nada más. Entonces, cero. Ahora, el cardinal de Q. Un conjunto sin verón. Unitario. Es unitario, ¿ya? Unitario. Un solo elemento. O sea, tiene el cardinal. Un solo elemento. Sería uno. Todo elevado al cuadrado va a ser uno, ¿no? Una respuesta a uno. Esto sería uno. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Entonces, borró. Estos dos son fáciles también. A ver, dice si A es un conjunto unitario. Hallar X al cuadrado más Y, ¿no? Y si es un conjunto unitario, significa que este conjunto solamente tiene un. Un elemento. Por lo tanto, se van a. Se va a cumplir lo siguiente. Como tiene un elemento. Los elementos son iguales. Es decir. X. Más Y. Es igual a 20. Y 20. Es igual a. X menos Y. Más 10. Por ser un conjunto unitario. O sea, los tres elementos tienen que ser iguales. Para que tenga un solo elemento. Entonces. Con estas ecuaciones. Hay que. Buscar. Su equivalente, ¿no? Entonces. A ver. Entonces hacemos así. Con estos. Dos. Trabajamos. Luego con. Con estos. Así. De la primera parte. Tenemos que sería. X más Y. Igual 20. Y acá tenemos. De que. Vamos a pasar para este lado. Que X. Menos Y. Más 10. Más 10. Es 20. Vamos a jugar un sistema de ecuaciones. Entonces. Así. Acá tenemos que. X. Más Y. Es igual a 20. Y. X menos Y. Sería igual a. 10. Porque este 10. 10 pasa. Restado. Y recuerda. La misma propiedad que yo lo dije en la mañana. ¿Se acuerda? Se puede usar acá también. O hacer como ecuaciones. Entonces. El número mayor. Va a ser igual. Suma. Más diferencia. Entre 2. Suma. Más. Diferencia. Entre. 2. Y el número menor. Bien. Vamos a la tía. Va a ser. 20. Menos 10. Sobre 2. Sería. 20 menos 10. 10. 5. Y acá sería 15. Y acá sería. 5. Ahí se le sumaría. Ya. Listo. Hasta ahí nomás. Ya tengo los valores. Entonces. Me piden hallar. X cuadrado. Más 10. X cuadrado. Más 10. X cuadrado. Sería. 15. al cuadrado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es 5. Ahí está. 225. Más 5. Sería 230. 230. 230. 230. 20. ¿Quién más 10? ¿Quién menos 10? 200. Y si me llegó el 20. ¿Quién menos 10? Más 10. Igualmente. El último es fácil. ¿Cuánto sale el último? ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto que posee 5. ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto que posee 5. ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto? Es un elemento. Entonces. Entonces. Si un elemento tiene. Entonces hay una formulita. Número de subconjuntos. Es igual a. Si tiene 5. Vamos a ver este conjunto que tiene 5 elementos. Así. ¿Seis? No. Elemento A. Por ejemplo. B. C. Un ejemplo. D. E. Se puede formar subconjuntos. Por ejemplo. Puedes formar el conjunto. Así. A. Con llavecitos. Subconjuntos. Conjunto B. Así. De 2 en 2. De 5 en 5. Claro. Pero no es 30. Tienes. Hay una fórmula. Cuando tú conoces. Los elementos. Como son 5 elementos. Entonces. La fórmula es así. 2. A la N. De A. O sea. Base 2. Y como exponente va. La cantidad. Los números de elementos del conjunto. ¿No? Como tiene 5. Sería 2. A la quinta. Ya tendría. 32. Subconjuntos. ¿No? Que se puede formar. 32. Subconjuntos. Si posee 5 elementos. Si posee 4. Sería 2. A la cuarta. 16. Si posee 3. Sería 8. 2 al cubo. Si posee 2. Sería 2 al cuadrado. Por ejemplo. Si tiene. Vamos a poner un conjunto A. Por ejemplo. De 4. De. 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 De 2 elementos. Por ejemplo. A. Y B. Sería 2 al cuadrado. Tendría que tener 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? O subconjuntos. Subconjuntos. Sería el A solito. Así. Sería el B solito. Sería el A B. A coma B. Y sería el conjunto vacío. Ahí están los 4 elementos. Lo que sería 2 al cuadrado. O sea, se pueden formar 4 subconjuntos. Si tuvieses 3 elementos. Vas a formar. O va a haber 8 subconjuntos. Esto que está viendo son los subconjuntos. Ya creo que estos son ejercicios. Básicos. En la primera parte de lo que es teoría de conjuntos. ¿El profesor Enrique ha avanzado más de conjuntos? O ahí nomás. Sí. ¿El profesor Enrique ha avanzado más de conjuntos? ¿Otros temas de conjuntos avanzados? Por ejemplo, operaciones con conjuntos avanzados. No. No, ahí no. Casi ahí no vas a avanzar, ¿no? Entonces, este es más o menos la primera parte, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, ya tienen que... Lo que es lo básico, ustedes... Bueno, eso lo vamos a ver solamente en razonamiento matemático. Vamos a ver también conjuntos. Ah, pero qué parado. Sí, pero ahí vamos a ver la parte... La parte de problemas. Ya, problemas. Y para problemas, lo que necesitan saber las operaciones. Operaciones con... Por ejemplo, ¿toy hay tiempo? ¿Hay tiempo? Vamos a ver. ¿Tienes tiempo? Por ejemplo, este sería... Todavía tiene su tarea lista. Tiene todo. A ver su... Antes que me olvides, su... 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 Cámaras, para tomar las resistencias. Cámaras, cámaras. Jack, Jack, tú no vistes en la clase anterior, ¿no? Jack. Jack. Jack, Jack. Jack, la clase anterior viniste, ¿tú te lo has venido? Ya. Sí. ¿En la clase anterior viniste esto? ¿La de la mañana? En la... No, no, estaba almorzando, por eso. Ah, ya. Está bien. Para abajo, el cine. Ya. Tengo más. Ah, me está faltando... Alemán. Ya. Uno está faltando. ¿Tú te ves? Faltan. Vale. 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 El resto ya está. Aquí en su cámara, repito, porque me les pongo. Que me desvende. Me olvide. Ya. Y ven. Ya. guarda la fotito. No, profe, ¿le puedo enviar la tarea por WhatsApp? Sí, pero ¿por qué no envíes por plataforma? Es que mi plataforma está malograda, profe, tengo todas las tareas ahí, profesal 2. El curso de Remy, círculo, pero la tienes, ¿has imprimido? ¿Has imprimido a las tareas? Sí, lo estoy imprimida ya, pero la puedes pegar en un solo... Por eso, profe, le he pegado todo, pero no, no, solo archivo, y lo convierto en lo que no es, en PDF. Convierto en PDF. Ya, profe, pero yo no sé, ¿qué? Si tú tienes las fotos, las 8 prácticas, las 8, las pegas en un solo documento, y la envías. Ya no importa ni WhatsApp, pero no me envíes foto por foto, es muy pesado. Pero envía las 8, y tú ya... Las 8 en una, entonces, profe, pero las 8 en una, pues las 8 clases, las 8 tareas. Las 8, en un solo documento PDF, envíame. Así como le envíes a BF, profe. Ya, ahí sí es fácil, pues si es un solo documento, me envías, por decir, las... Si me vas a enviar por WhatsApp, una tarea, una tarea, no, pues envíame PDF, desde el 1, desde la práctica 1, desde la tarea 1, hasta la tarea 10, ¿no? Ya, claro, pues sí, ya, un solo documento, así. Ya, ya, profe. Sí. Oh, profe, todavía no pone notas, ¿no? Yo estoy, ya estoy subiendo las notas, ya. Oh, ya, entonces ya lo mando todo. ¿Tareas? Las 8 primeras tareas, es una nota. Las 8 que vienen, es otra nota. O sea, para tareas, tengo 2 casilleras, para tareas. Las 8 primeras, pero también. O profe, las exiones y mestrales son en. Ya, falta poco, ya. Falta poco. O profe, las exiones y mestrales son, son en. Sí, faltan pocos, ya. Entonces. O profe, va a ser antes del día de la madre, o después del día de la madre. No sé, antes, pero. Ya, a ver, vamos a avanzar un poquito de conjuntos, para ver, más o menos para que sepan, antes de que se vea el tiempo para hacer. Por ejemplo, ustedes tienen que, en operaciones con conjuntos, tienen que saber lo siguiente, ¿no? A ver. Por ejemplo, así, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando es unión, para eso es necesaria, una vez, unión, decisión, ya está. Por ejemplo, si tú tienes un conjunto A, un conjunto A, y tienes un conjunto B, así. Entonces, A unión B, o sea, ¿no? Cuando es A unión B, por ejemplo, A unión B, es así, ¿no? A unión B. Son todos, y gráficamente, ¿qué haces? Tú pintas todo, ¿no? Todo, 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 la unión es todo. Todo esto sería la unión. Se representa. Todos los elementos que están en este, en esta región, pertenece a la unión. Todo esto pertenece a la unión. Porque esto es importante, porque cuando se hace problemas, así, ¿no? Son operaciones en conjuntos. Esta es la unión. La intersección. La intersección. ¿Cuál es intersección? Es así, ¿no? Es así, A, intersección B. Este es el conjunto A, este es el conjunto B. La región de la intersección, es solamente esta. Es el centro. Es el intersección. También hay diferencias de conjuntos. Por ejemplo, A menos B. Por ejemplo, A menos B, es este de acá. Todo lo que está, esta parte de acá. Son los elementos que están en A, pero que no están en B. Pero siempre y cuando este sea A, no sé si es A. Este es B. Luego tenemos diferencias simétricas. Diferencias simétricas. Diferencias simétricas. Sí. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Diferencias simétricas. Hacia A. Un triangulito. B. Sería así. Esta parte de acá. O sea, hasta acá. Lo que no hay dentro es el centro. Y esto también es igual a. Es B que vale a lo siguiente. Equivale a A menos B. A menos B. Unido. Con. B menos A. Claro, porque esta parte de acá. Es A menos B. Y esta parte de acá. Es B menos A. Sería así. Todas son las operaciones en conjunto. ¿No? La unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Estas son las diferentes situaciones que se dan. ¿No? ¿No? Y como, y matemáticamente, tienes su. Por ejemplo, ¿Cómo se lee la intersección? Entonces. O profe, en el, en el, en el cuadro A es, es cuando dice A sobre, sobre B es cuando es toitito, ¿No? Ajá. Con todo el medio junto, con todo y el medio junto, todo. La unión. O sea, sería así, mira, a ver, un elemento, un X, vamos a ver, X pertenece, acabo de ver, X, pertenece, o sea, un elemento X pertenece a la unión, si y solamente si, si y solamente si, el elemento X, pertenece, al conjunto A, o, el conjunto X pertenece, al conjunto B. Es así. O sea, mira, acá ya es, lo que se les enseña a ustedes, lógica entra acá, bastante, ¿No? Ahora la intersección, es, un elemento X, pertenece a la intersección, si y solamente si, si y solamente si, X, pertenece, un elemento X pertenece al conjunto A, y, el mismo elemento X, pertenece, al conjunto B. Estas son definiciones, que se da, así no, esta es la definición de, y estas, y estos, esto nos va a servir, o nos sirve para, resolver problemas, para esta mentira, esta parte, ¿No? Por ejemplo, diferencia, no, un elemento X, pertenece, al conjunto, diferencia, si y solamente si, si, el elemento X, pertenece, al conjunto A, y, el elemento X, no pertenece, al conjunto B, no pertenece, al conjunto B, ¿No? Y se nota, ¿No? Esta parte que está acá, son todos los elementos que están en A, pero que no están en B, esta parte no puede ser, porque esta parte, está en A, pero también está en B, es así, ¿No? Y diferencia simétrica, lo mismo, son todos los elementos que están, están en la, en el conjunto, diferencia A menos B, o que están en el conjunto B menos A, pues estas tres, son las bases, y a partir de ahí, se hacen los, diferentes, las aplicaciones, para nosotros, resolver problemas de conjuntos, problemas de conjuntos, es un tema que, que viene en los concursos de admisión, los, concursos de admisión, de los colegios, ¿Ya? Y así es, ¿No? Entonces, es un pequeño resumen, de lo que, no sé si, se avanzarán, pero yo en, en RM, sí, tengo que enseñar esta parte, porque esa parte, es fundamental, para resolver problemas. ¿Cuándo voy a enseñar eso, profe? ¿Mañana? No, en el otro bimestre. Otro bimestre. Ah, ya. No, pero todo el año, hay un montón, en RM hay un montón de temas para hacer, y algunos temas se va a repetir, pero un poquito más, más complicado, ¿No? Más complicado. Ahora estamos haciendo algunos temas, pero no tan, no tan fáciles, ¿No? En RM, ¿No? En RM. Listo, hasta acá nos vamos a quedar, entonces, de acá hasta el día, jueves, día jueves, ya hacemos, ya, ya, ya está en las prácticas de RM, ya, en círculo, ya están en la, ya están en la plataforma. Ya, profe. Oigan ustedes, está resolviendo ya, el día jueves, ya lo, terminamos. Ok, ya están para resolver, ahorita, profe, para resolverlas. Ya hice la teoría. Pero ahorita, ahorita para resolverlas. Ah, si quieren, pues, pero pueden ir practicándolas. Pero yo lo voy a hacer el día, ¿No? Ok, profe, que no abren los viernes, nomás las prácticas. Sí, no, las prácticas, sí, yo me refiero a, de círculo, de círculo, está, de esos, de temas de rozamiento matemático, que hemos hecho hoy, ya está en círculo, ya. O sea, ejercicios, ocho ejercicios para, para operadores matemáticos, y ocho ejercicios de problemas. Sobre todo los problemas, los problemas son un poquito fastidiosos, tienen ustedes que, más o menos, pueden ir revisando, entonces ya, lo que no entienden, ya me preguntan el día jueves, ¿No? El día jueves, lo que no pueden hacer, lo que les falta, ¿No? No, eso ya. Ya, si están seguros que está, ya me lo envían. No, pero prefiero que terminen, de hacer la, de acabar yo, para que ustedes puedan enviar. Listo, entonces ahí nos quedamos hasta la, hasta el jueves, entonces, cuídense y nos vemos, bye, bye.